Taylor Swift regaña a sus fans argentinos, les pide que no lancen las cosas al escenario. Durante su concierto en Buenos Aires, Argentina, el domingo 12 de noviembre, Taylor Swift aprovechó un momento para recordar a sus fans la importancia de la seguridad en los conciertos y la responsabilidad que debe asumir. El concierto, parte de su gira de Erastur, había sido previamente pospuesto debido a condiciones climáticas adversas. Mientras se interpretaba la canción Evermore, sentada frente a su piano, Taylor Swift se vio en la necesidad de abordar un incidente. Un objeto había sido arrojado al escenario. Con calma pero con firmeza, la estrella del pop se dirigió a la multitud para expresar su preocupación por esta peligrosa tendencia de lanzar objetos. El hecho de que la comunicación signifique tener límites suaves y saludables realmente me molesta cuando se lanzan cosas al escenario. Realmente me asusta cuando se lanzan cosas al escenario porque si están en el escenario, un bailarín puede tropezar con él, dijo Taylor. Tras estos hechos, los fans se dieron a la tarea de buscar al responsable de lanzar objetos al escenario y encontraron y no vas a creer a quien encontraron. Te voy a mostrar aquí la imagen y fue, sí, claramente. Fue un mexicano que llevaba un par de doctores y me caracterizados como Taylor Swift y su novio Travis Kelsey. Aquí están las imágenes. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales y también apóyanos con un comentario y dale like. Mi nombre es Ángel García y esto es EGM TV Network. Nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.